El radio, porque es la frecuencia en 80 Hz, y el volumen de tu, pues ponerlo en cero. Y solo eso. Dice Michael, que vamos a hacer un barrio. Un barrio, que tipo de barrio, que tipo de barrio, que tipo de barrio. Ok, listo. Listo. 139.9, en la frecuencia 48. Ahí tiene. удalovamente. El cliente, el cliente, el cliente, el cliente, el cliente, el cliente, el cliente. Reduare el acero todos. Gracias.